Es un orgullo importante el haber podido contar con la Diputación para sacar del cajón, como decía José Luis, a las dos obras importantes para nuestra localidad. El Archivo Municipal de Villa Martín sin duda es una herramienta que lo que va a procurar es muchas publicaciones y muchas posibilidades para los investigadores. Que sin duda también espero que tengan un acceso fácil como nos pedía José Luis y me consta que José María sí lo hace, que actualiza el Archivo y que lo lleva por buen camino y que muchos historiadores pueden consultarlo con plena y total libertad como debe de ser. Me he quedado maravillado del trabajo de José Luis en hacer un muy buen camino en este libro. José Luis, me ha encantado. Te invito en nombre de Villa Martín a que desempolves ese cajón que tienes con el campo de Matreras y que nos enriquezca con tus investigaciones. Y simplemente agradecer a todos y pediros que las jornadas empiezan hoy, se desarrollen a lo largo de toda la semana. Que podáis asistir a las conferencias que vienen porque son muy interesantes y nos van a dar mucha información también. Y agradeceros finalmente la visita. Mercedes, ha sido un placer tenerte como vicepresidente de Diputación hoy entre nosotros para iniciar esta jornada fundacional, la parte técnica. Y muchas gracias Antonio por tener un recuerdo para Paz, porque todos los funcionarios de este ayuntamiento guardan un gran recuerdo de ella. Y tenía pensado decirlo, te has anticipado, te lo agradezco. Y vaya por delante el recuerdo a Paz que hizo la mayor parte de este trabajo con mucho cariño. Y dejó un gran recuerdo aquí en este ayuntamiento guardan. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias.